Y bueno, de las noticias internacionales a lo que se habla de ciencias. Sebastián Valdés está con nosotros. ¿Usted irá a vos, Sebastián? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? Hay sorpresa en el bloque. Se lo adelantamos. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y vamos a salir de nuestro planeta directamente. Inmediatamente. Bajamos las luces para ver esta imagen. Ah, mire usted. Que son parte de las imágenes que ha entregado el telescopio James Webb. Pero mira, es la misma imagen tomada por distintos telescopios. Entonces, acá vemos, por ejemplo, la que tomó el telescopio espacial Hubble, que es el antecesor del James Webb. Y acá, la misma galaxia tomada por el James Webb. Que me imagino que hay un evidente cambio en resoluciones. Al menos, digamos, la tecnología usada entre uno y otro es totalmente, absolutamente diferente. Claro que sí, absolutamente correcto. Y esta es la galaxia que se llama NCG 628, que se le conoce también como la galaxia fantasma. Y vemos ahí el nivel de detalle que tiene con los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Y esta imagen lo que más sorprende es que fue parte de los datos que están de manera libre, que cualquier científico o cualquier investigador, incluso aficionados, pueden tomar. Y esta lámina la coloreó, de hecho, la modificó para que fuera más realce el color una aficionada. Y nos da ese resultado. Hay imágenes, ya que nos superan como terrícolas, ¿no? Estas imágenes del espacio, algunas de ellas. Sí, Alfonso. Y mira, ¿sabes por qué el Hubble, digo, el James Webb puede tomar imágenes tan buenas? Porque mira lo lejos que se encuentra de la Tierra. Acá podemos ver a dónde se encuentra el Hubble, que es el telescopio que está orbitando la Tierra, que es el antecesor. Ahí está nuestro satélite natural, la Luna, y también acá está el Sol. Está mucho más lejos, a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, orbitando el Sol, además. O sea, hace la órbita completa en un sector del espacio que se le conoce como Lagrange 2. Yo tengo una preocupación. Webb sufrió algunos problemas. Sí. Eso es lo que se ha estado informando en el último tiempo. ¿Qué tipo de problema y cuán preocupante es? Porque la verdad es que se anunció esto como el evento científico probablemente de la última década y ya estamos con problemas. ¿De qué tipo se da? Claro, imagínate que el James Webb está tan lejos que inevitablemente, además al ser tres veces más ancho, mide 6.5 metros de ancho en comparación a lo que medía antes el Hubble, está más expuesto a la basura espacial y a los micrometeoritos. Y le llegó un micrometeorito y ahí se ve clarito el daño. ¿Meteorito clarito? Aquí vemos en la imagen de la izquierda el telescopio con sus 18 espejos recubiertos de oro impecables. Y ese es el daño que recibió. Imagínate cómo se da. Ahora, ninguna posibilidad de ir a repararlo a donde sea que esté, digamos. Imposible. Por eso la NASA dijo que era completamente irreparable el daño, pero dijeron que a pesar de eso no ha afectado el rendimiento y que incluso ha sido superior al rendimiento esperado. Ya, perfecto. ¿Con qué seguimos? Seguimos en el espacio, pero también con un pie puesto en la Tierra, porque la NASA anunció que ya tiene fecha la misión Artemis 1, que va a volver a poner al ser humano en la Luna y que además va a traer a una mujer por primera vez en la historia a la Luna. Va a ser, Alfonso, el 29 de agosto o el 2 o el 5 de septiembre. Ya, hay diferentes fechas por ahora. Exactamente. Ahora, tiene un motivo particular esto. Siempre había una carrera a la Luna, una carrera al espacio. Esta no es la excepción. Claro, hay un tema que tiene que ver también con la influencia que tienen los países, las grandes potencias. Si en su momento fue con la Unión Soviética y llegó el Apolo 11 y logró poner al hombre sobre la Luna, de hecho que se cumplió el 20 de julio, hace muy poquito, esta misma semana, el aniversario y se anuncia esto, ahora es con China la competencia. Y de hecho esto es porque en un momento en donde incluso el director de la NASA dijo una frase bien dura. Dijo lo siguiente, debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la Luna para decir, ahora es nuestra y quédate fuera. Entonces hay una competencia, hay cierta ansiedad para que lleguen los países a la Luna y así haya un compartido uso de este espacio que se va a utilizar incluso como una posición previa para poder lanzar desde ahí las misiones a Marte. El viaje a la Luna dura tres días, Alfonso, y de ahí podríamos llegar a Marte en seis meses. Ya, y de la NASA a nuestro planeta Tierra, ¿para dónde nos vamos se va ahora? Ahora, volvemos a nuestro planeta con un invento espectacular. ¿Tú has visto luciérnagas, Alfonso, alguna vez? ¿Sabes qué? Me tocó una vez ver luciérnagas en México. ¿Por qué? Vamos a revisar cómo se ve nuestro estudio lleno de luciérnagas, porque es lo más cerca que yo por lo menos voy a estar de ver, o he estado hasta ahora. Pero ¿qué me dirías si te cuento que no son reales, sino que son luciérnagas robóticas? ¿Robóticas? Sí, no le puedo creer. ¿Y se ven así tal cual como lo estamos proyectando en nuestro virtual? Exactamente, pero ¿te parece que veamos una de más cerca para que la veamos en detalle? A ver. Y ya te voy a contar también para qué sirve. Sí, eso es muy importante, pero a ver, por ejemplo, el funcionamiento, cómo brillan, son tantas las preguntas que uno le surge inmediatamente al ver esto. Mira, aquí vemos, por ejemplo, una de estas luciérnagas robóticas que fueron creadas por el Massachusetts Institute of Technology. Pesa un gramo solamente. Ya. Que es lo mismo que pesa un clip de oficina con el que usted puede ahí poner sus apuntes, todo. Lianita. Lianita. Y además tiene otra característica, que tiene músculos artificiales, que es esta parte central, que al aplicársele un voltaje genera una contracción que provoca el movimiento de las alas como la podemos ver en este momento. Ahora, ya le preguntaba a usted, don Sebastián, cómo brillan, pero ¿qué es lo que aparece ahí en pantalla para nuestro televidente? Esto que estamos viendo acá es un dron luciérnaga, o sea, son cuatro de ellas que están unidas por una estructura y en total, vamos a ver el peso, es de 4,6 gramos, o sea, muy poquito. Sí, y en la misma dinámica que nosotros conocemos los dron. Ahora, le preguntaba, ¿cómo van brillando? Ahora lo vemos. Tiene partículas de sulfato de zinc electroluminiscentes que permiten de esta manera brillar. Ahora, la gran pregunta, porque la hacíamos al inicio, en su casa se debe estar preguntando, ¿para qué sirven? ¿Para qué se pueden utilizar estas luciérnagas que son luciérnagas robóticas? Sí, bueno, esto se puede utilizar principalmente para el caso, por ejemplo, de algún desastre natural y ellas pueden entrar a lugares recónditos y así localizar a alguna persona que esté herida, que esté incapacitada de movimiento y también comunicarse con luces que indican distintos informaciones. Informaciones, ¿qué te parece? Tecnologías de punta asociadas en este caso a la posibilidad de un rescate, parte de lo último de este bloque, Seba. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos.